La pletórica carrera de Cuauhtémoc Blanco hubiera merecido sin duda un final diferente. Para muchos, tal vez no sea grato que una leyenda de su tamaño se pasee sin gloria por los deslucidos campos de la liga de ascenso. Pero por otra parte, un jugador de su calidad y entrega, y que fue tan generoso para darle satisfacciones al fútbol mexicano, tiene el pleno derecho de prolongar su trayectoria profesional hasta que él mismo lo considere pertinente. Más aún, si hay equipos interesados en sus servicios, y la gente sigue llenando aún las tribunas para verlo, cuando ya ha comenzado el declive de su carrera, y se acerca a los 40 años de edad. Aquí, en cuanto ya te diviertes se te acaba. Yo trato de divertirme día con día, y tienes que ir contento a los entrenamientos, divertirte, hacer bromas con tus compañeros, como te digo, tratar de ser un buen grupo, bromear, divertirte, y divertirte dentro del campo con responsabilidad. Cuando ya no tienes eso, pues ya le pierdes el gusto por el fútbol. Y yo no lo he perdido, ¿no? Sigo siendo el mismo pícaro, el mismo bromista, y trato de jugar al 100%, como muchos dicen, ¿no? A lo mejor ya no es tanto el estar corriendo como lo corría cuando tenía 23 años, pero sé dónde ubicarme, y gracias a Dios tengo la fortuna de cuando ya me llega el balón a quien dársela, antes de que me llegue el balón a quien dársela, perdón, y les gano un tiempo ahí, ¿no? Entonces, para eso soy muy vivo, y te digo que aquí lo más importante es divertirte con responsabilidad. El retiro de un futbolista es lo más difícil que te puede pasar, porque tú naces siendo futbolista. Desde los dos, tres años que te pateas una pelota, te llevan al estadio por primera vez, ves un partido, quieres ser como uno de los que están ahí en la cancha, después te ponen tu uniforme, vas a jugar cuando eres niño, después te vuelves profesional, haces una buena, regular o mala carrera, pero todo es a través del fútbol. Lo difícil que es el decir basta, es muy difícil, no, si tú me preguntas yo digo que no tendría por qué estar jugando, pero lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo porque no te avisa el retiro, no te avisa, y si tú no te preparas, si tú no tomas la decisión y alguien más la va a tomar por ti, va a ser muy complicado, que es el caso de Cuauhtémoc, porque ya no va a tomar la decisión él, ya alguien le va a decir Cuauhtémoc, ya no, pero ¿cómo es esto Cuauhtémoc? Es que ya no. Y esa parte, esa parte es muy complicada, yo creo que Cuauhtémoc ya lo sabe, ya se le ve, sabe que es inminente, pero es dificilísimo. Tiene derecho a irse cuando él quiera, cuando ya no le den las piernas, claro, tú ya lo ves hoy, lo ves muy disminuido, por lo mismo de la edad, por lo mismo de que de repente puede llegar un chavito de 20 años y le mete un empujón y lo manda hasta por allá, ¿no? Ya no es la misma fuerza, obviamente sigue siendo el gran imán de tribuna, sigue siendo el tipo, me ha tocado verlo varias veces, ya no jugaba en Veracruz, que es donde fue una época maravillosa, pero yo lo he visto llegar a algún lugar y ser el foco de atención y el foco de las fotografías, de los autógrafos y demás, creo que andar ahí en el olvido como que no es un digno final para el pedazo de jugador que fue Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc sí se quedó con las ganas de regresar a América, ya no va a regresar, el América prometió que ahí se iba a retirar, él prometió que ahí se iba a retirar, a lo mejor por ahí aparece un partido de reconocimiento, que lo merece, pero ya me parece que Cuauhtémoc ya no va a poder jugar un torneo regular en América. Yo creo que por lo menos el último partido de su vida profesional lo debe hacer con el América, con un gran homenaje por parte de los americanistas y del fútbol mexicano. Sí me hubiera encantado regresar a la América, pero bueno, por situaciones a lo mejor por los, no sé si pues por el presidente o por el presidente de la América o por Ricardo Peláez o por Miguel Herrera, tú sabes que lamentablemente se echa la bolita y no sabes quién es el que no quiere que entre yo a la América. No me deja claro es que hoy Cuauhtémoc esté jugando en primera, con la calidad que tiene, con todo lo que ha significado Cuauhtémoc blanco para el fútbol mexicano, para cualquier equipo en el que pisó primera división. Por más que busque el dinero, no me entra en la cabeza que hoy Cuauhtémoc prefiere estar en primera, por ahí ganando muy bien, estar en un equipo de primera, por ahí ganando un poco. Yo estoy seguro que él sacrificando hoy la situación monetaria podría estar jugando en primera división, en algún equipo, no sé en cuál, no sé en cuál, todo el mundo hace dos, tres semanas que sale que la América, y la América, y la América. A mí sinceramente nunca me lo propusieron cuando yo tomé las riendas de este equipo, ni quiero entrarle a ese momento porque a lo mejor en junio lo voy a tener, pero sí me da... no me tiene contento que él esté en primera división, porque creo que la capacidad, reitero, lo que ha sido Cuauhtémoc no está para estar en esa división. Es tristísimo que tú no reconozcas a los que te hicieron grande. Se me hace, aparte de injusto, se me hace... malagradecido el asunto. Porque si tú tienes gente que te ha hecho grande, ¿por qué? Bueno, si no le quieres hacer un homenaje, manda a ser un cintillo de los grandes héroes, ¿no? Como sucede en muchísimos deportes, o manda a poner... haz una buena galería y ríndele tributo a tus grandes héroes. Y me refiero a él, me refiero a Borja, me refiero a Reynoso, me refiero a muchísimos otros que escribieron realmente páginas inolvidables, que llegan hasta inmortales con el equipo de América. Y que hoy simplemente directivos que llegan, directivos que tienen otra división, gente que no le interesa reconocerle a nadie nada, son los que hoy, pues, no le quieren abrir la puerta para un homenaje. Creo que retiraron su camiseta dos días, ¿no? Que eso es otra leperada peor. Y entonces, bueno, si vas a retirar una camiseta, retírala, ¿no? Ten ese valor de darle el valor a lo que estás haciendo. Hoy vemos a Cuauhtémoc Blanco hasta en novelas, y lo vemos en comerciales, y él ha querido alargar su carrera lo más posible. Uno pensaría quizá distinto, ¿no? ¿Por qué no dejar el fútbol antes de que el fútbol te deje? Y Cuauhtémoc sigue, y sigue, y seguirá hasta que él diga basta, o que hasta que el cuerpo se lo pida, pero a ver quién le puede reprochar algo a un jugador con ese talento, y un jugador simpático, un jugador agradable, un jugador que le llega al aficionado. Entonces, Cuauhtémoc Blanco ha sido uno de los últimos ídolos que ha habido en el fútbol mexicano. La verdad que estoy muy contento, ¿no? La gente creo que al final de cuentas te reconoce el trabajo que hiciste con, bueno, con todos tus equipos, y aparte con la selección mexicana, ¿no? Yo estoy contento porque la gente me agarró, me tiene un gran cariño por lo que le di a la selección mexicana, pero todo también al esfuerzo y a la dedicación que siempre tiene uno dentro del campo y dentro de los entrenamientos. Por increíble e injusto que parezca, y pese a una añeja promesa realizada por el todavía presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Justino Compeán, cada vez luce más difícil que el Estadio Azteca abra sus puertas para homenajear como es debido a uno de sus hijos pródigos. Cuauhtémoc Blanco merece decirle adiós al fútbol con un partido de despedida, ya sea con el uniforme de la América o el de la selección nacional. Pero si eso no ocurre, porque en nuestro fútbol los dirigentes no son muy dados al agradecimiento, no pasa nada. Quienes hacen de este hermoso y simple deporte parte de su canasta básica de emociones, no olvidarán en cambio los gratos momentos que vivieron gracias al Temo, ese llano y simple sobrenombre con el que el pueblo, su pueblo, suele reconocerle. A los cuestionamientos sobre el final de su carrera y su paso por el fútbol de España, habría que anteponer su talento, la brillantez de su fútbol, pero sobre todo la picardía con la que se desempeñaba en la cancha. Cuauhtémoc Blanco finalmente consiguió inscribir su nombre con letras de oro en la historia del Club América al conseguir aquel título en el 2005 justamente aquí en la cancha del Estadio Azteca. Con ello, Cuauhtémoc forma parte ya de los íconos de uno de los clubes más emblemáticos en la historia del fútbol mexicano. Soy Edgar Valero y le agradezco que me haya acompañado en este programa especial originado en la capital de la República Mexicana y particularmente aquí en la cancha del majestuoso Estadio Azteca sobre uno de los íconos más importantes en la historia del deporte mexicano, Cuauhtémoc Blanco. ¡Gracias! Gracias por ver el video.